Cuando tu niña se hace mayor, ningún chico te parece lo suficientemente bueno para ella. Me hace mucha ilusión que conozcáis a mi novio. Pero antes o después... ¿Esta es su casa? ¿Seguro que no es una tienda Apple? Tendrás que conocer al amor de su vida. ¡Los putos Fleming ya están aquí! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Venga, subid! Por favor, por favor. ¡La familia lo primero! ¡Joder! ¿Es su primer novio Foreman? Recuerdo cuando tenía su edad, ¿no? Las hormonas a tope. ¡Zac, zac, 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 zac! Al parecer su novio se ha forrado por Internet. Lerd es muy buena persona y un chico muy auténtico. Se lo ha comido. Es realmente transparente. Es la hostia que hayáis venido a pasar las vacaciones. Hay un chico de 15 años de la... ¡Da igual! ¡Joder! ¿Tú no dices hostia? Claro que digo taco. Pues eso. ¿Cuál es tu taco favorito? Eh, tetas. No digas eso. ¡Tetas! Todo un clásico. ¿Y qué más? Polla, repolla... Un momento. ¿Repolla? ¿Dos pollas juntas? Eso es. Este chaval es un guarro. ¡Y mola la hostia! ¡Sí! Del día de Navidad voy a pedirle a Steffi que se case conmigo y quiero tu bendición. La respuesta es no. Si me das unos días, seguro que te convenzo. Para el día de Navidad me estarás llamando a hijo y yo a ti, papá. Eso no va a pasar. Yo creo que sí, papá. Para. ¿Qué, papá? Que pares. Vale. Papá. Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué a leer? Porque me hace muy feliz. Todo va sobre ruedas. Creo que ya me han aceptado. Yo no lo tendría tan claro. Ese chico está atrapando con sus tentáculos a toda mi familia. Hasta te has hecho un tatuaje con su nombre. Creo que te queda monísimo. No eres el marido que queremos para nuestra hija. ¿Me estás vacilando? Te voy a machacar. Has herido mis sentimientos, así que he comprado tu empresa. Se acabó el juego. ¡Que nadie pierda la calma! Creo que estás muy loco. Lo estoy. ¿Loco de amor por tu hija? ¡Lerd! ¿Estás bien? ¿Dónde está Scotty? ¡Ay, madre! ¡Debajo de la Alce! ¡Scotty! ¡Quieres que le chupes los huevos! ¿Eso es un dron? Leight nos está espiando. ¿Eh? ¡Conmigo no se juega! ¡Joder! ¿Pero qué coño?